Oración a Nuestra Señora de Guadalupe, para necesidades y protección. Acuérdate, oh Santísima Señora, peadosísima Virgen María de Guadalupe, que en tus celestiales apariciones en la montaña del Tepeyac, prometiste mostrar tu clemencia amorosa y tu piadosa compasión a los que te amamos y te buscamos solicitando tu amparo, llamándote en nuestros trabajos y aflicciones, ofreciéndonos, escuchar nuestros ruegos, enjuagar nuestras muchas lágrimas y darnos consuelo y alivio en nuestras adversidades. Jamás se ha oído decir que ninguno de los que hemos implorado tu protección, ya en las públicas necesidades, ya en nuestras congojas privadas, pidiendo tu socorro, hayamos sido abandonados. Con esta confianza y esperanza acudimos a ti, siempre Virgen María, Madre del Dios verdadero, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, venimos a postrarnos en tu presencia soberana, seguro de que te has de dignar, cumplir misericordiosa tus promesas. Esperamos que no ha de molestarnos ni afligirnos dificultad, necesidad, ni cosa alguna, ni tendremos que temer enfermedad ni dolor alguno, desgracia, peligro, ni otro accidente penoso, estando bajo tu sombra de amparo. Ya que, admirable imagen, has querido quedarte con nosotros, tú que eres nuestra Madre, nuestro consuelo, nuestra salud, bienestar y vida. Estando en tu amable regazo maternal, y corriendo en todo por tu cuenta, no necesitamos ya de ninguna otra cosa. No deseches, oh Santa Madre de Dios, nuestras súplicas. Antes bien, inclina a ellas tus oídos compasivos, y escúchanos favorablemente. En especial, concédenos por tu intercesión, oh Madre, que podamos conseguir el favor que solicitamos. Sabes que precisamos tu auxilio, para no desfallecer, y que confiadamente te invocamos, para que nos ayudes a salir de todo lo que nos aflige en estos momentos. En especial, solicitamos tu poderoso socorro para Hacer con gran confianza la petición. Continuamos. Intercede ante tu amado Hijo, nuestro hermano, amigo y Señor, y consíguenos lo que con esperanza solicitamos. Protégenos y cuídanos en todo momento, amada Virgen de Guadalupe, y danos tu ayuda y bendición. Virgen de Guadalupe, Reina del Universo, la más bella y milagrosa, la más complaciente, piadosa y misericordiosa, queremos poner en tus bellísimas manos, que nunca dejan de acogernos y beneficiarnos nuestros dolores, nuestras fatigas y nuestras penas. Recíbelas con agrado y tornalas en alegrías. Que tu poder ante Dios sea nuestra esperanza, y a través de ti nos llegue lo que la providencia divina tenga designado para nuestras vidas. Oración de ofrecimiento ¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe, abogada nuestra, ante el tribunal de Dios! Postrado delante del trono de tu majestad, te elijo por mi reina y mi señora. Y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí. Quiero depender de ti. Yo, indicar aquí su nombre. Soy tuyo, te pertenezco a ti. Madre amorosa y tierna, dispón de mí como te agrade. Yo quiero estar a tus plantas todo el tiempo. Quiero que dirijas hacia mí tu protectora mirada. Y que hagas llegar uno de tus cálidos rayos a mi corazón para que ilumine mi entendimiento y encienda mi caridad. Dígnate, señora, admitirme entre tus fieles devotos. Quiero que mis ojos permanezcan siempre fijos en ti. Que mis humildes alabanzas sean de tu agrado y no dejar de amarte y llevarte dentro de mí nunca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora reza la salve, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Repetir la oración y los rezos cinco días seguidos. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.